en el mundo mi novia no mi novia es Stephanie un saludo para Stephanie un saludo para Stephanie y lindo chao aquí estamos desde Medallo un saludo para toda la familia ¿Cómo se llama usted? Oscar estoy con Oscar, un saludo a todos a Mariana Mateo Luna Luna y Luciana eso, eso chao Maluma en vivo no, no, no no, no no, no, no 2 por 2 como 5 como 100 amigo No, otra vez Otra vez